Y siguen para hacerte bailar Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando, borracho, tu perdido amor Que negro recuerdo me trae tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata en licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para aguas, hoteles, borraches Ahí tengas por qué llorar Y para toda nuestra gente linda De la novela de yo de Chile Y el mundo entero Para hacerte bailar por sentimiento No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia El cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata en licor En cambio y así me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te esborraches Ahí tengas por quien llorar Eso Y que llore, que llore ese declarado Sebastián Reyes Y esa con cuna Ignacio David Como ¡Ay, ay, ay, ay! Eso Con sabor y sentimiento Y para que no se olvide Todos simpáticos de amor ¡Salud! Adiós S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Gracias por ver el video.